La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Sepago Ucayali, Radio Quellabamba La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Se une también otra red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública, Ancai, Salomoro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles Lampas, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental Onda Digital TV nos ponen sus pantallas Y AMTA, bueno, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo Además tenemos la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Y las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa El Facebook de Radio Quillabamba Y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa Estamos conectados con Rosa María Palacios Para este día de análisis 12 de enero del año 2022 Rosa María, muy buenos días, adelante Muy buenos días Aver y muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país Antes de comenzar con la información, como siempre Tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto décimo tercero En América Latina según el ranking US Latam dos mil veintidós Gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Cena De las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima Arequipa Policlínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, cronoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina Contribuyen con sus oraciones con la salud física y espiritual de nuestros pacientes Calle Antelope Alta Aries, Urbanización San José, Humapoyo Frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano 74 años al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año 2022 está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en luz y en verdad El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles Situado en la Molina, Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción Publicado de Trujillo, La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica El Colegio Santanita brinda educación católica desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad Y finalmente Colegio Santo Tomás de Aquino De Los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión para el año 2022 Para primaria y secundaria Informes en los teléfonos 987-118-509 Y 426-3390 Colegio Santo Tomás de Aquino 129 años formando en valores cristianos Muy bien La información hoy día Por supuesto siempre varía Y hoy temprano A las aproximadamente Cinco de la mañana Ha fallecido el exalcalde de Lima Luis Castañeda Locio Así que las condolencias Para sus familiares Sin embargo en el plano político Hay que recordar algunos aspectos de la vida De Luis Castañeda Locio Fue alcalde de la ciudad de Lima Tal vez su cargo más importante En tres oportunidades Tendría que haber desempeñado Doce años Doce años el gobierno de la ciudad Sin embargo En su segunda reelección Interrumpió su mandato para ser candidato presidencial Con poca fortuna Hay que decirlo en 2011 Por lo tanto no completó La actitud hacia la ciudad Y hacia la libertad de expresión Cambió radicalmente Al final Al final era un hombre Que no daba mayores cuentas De lo que hacía Y eso lo llevó a terminar Comprometido seriamente En casos de corrupción Que lamentablemente No han podido ser Sentenciados en su caso El caso de OAS Era el que más lo comprometía Lamentablemente La fiscalía Demora Años De años De años En llevar procesos Como este El señor Castañeda Delocio Descansa hoy en paz Porque jamás Fue sentenciado Por Las graves Acusaciones Que tuvo En vinculación A la empresa OAS Reitero Lamentablemente Falleció El señor A los setenta y seis años Y jamás Podremos saber Si en su caso OAS Hubiera habido Sentencia O no Porque la muerte Extingue la acción penal Lección para la fiscalía Creo yo Importante El día de hoy Agilicen los casos Y terminen de hacer Su trabajo De una buena vez Castañeda Delocio Reitero Se va Sin sentencia A los setenta y seis años Según el doctor Rubio Su médico personal Colega Amigo Director De los hospitales De la solidaridad Lo aquejaban Una serie de dolencias Crónicas Desde hace mucho tiempo Y esta mañana Sufrió Un infarto Que finalmente Lo llevó A la muerte Y luego de eso Bueno Pasemos a otros temas Que han estado Movidos El día De ayer Es salud Cambia de presidente A cinco meses De su Designación El señor Carguapoma Se va Pero no se va Lo mantienen En el directorio De salud Como representante Del estado Si no es bueno Para ser presidente De salud Porque es bueno Para ser director En el gobierno Tampoco dan Explicaciones No hay explicación Concurso Para adquirir Biodísel En Petroperú El que pierde Gana Es una cosa De locos Declaran nula Una licitación Por graves Graves Problemas de corrupción Una licitación Que estaba Perfectamente Direccionada Sacan a la competencia Internacional Sacan a la competencia Local Gana el mismo Muy bien Nulo el concurso Lo vuelven a hacer ¿Y a quién le dan La buena pro? Al mismo Al mismo O sea El que pierde Gana Es increíble Increíble No se les ha movido Un pelo Tranquilos Tranquilísimos Y no pasa nada Normal Como no pasa nada Tampoco con El nombramiento De Daniel Salaverri No pasa nada Oiga señor Usted no tiene Competencia técnica Pues en petróleo ¿No? ¿Qué le pasa? No importa Ahí se queda Ofrezcale otra cosa Si el presidente Lo quiere favorecer Por un puestito Ofrezcale una embajada Ofrezcale el ministerio De vivienda El señor arquitecto Ofrezcale algo Que tenga que ver Con sus habilidades No Vamos a cumplir La ley Con entusiasmo Lo habrá pedido El señor Salaverri Será un pedido Especial ¿Por qué? ¿Para qué? No sabemos Así están las cosas En el ejecutivo Pero el legislativo Tampoco están bien Y en el judicial Ni que se diga Así que no son buenos días Para el estado peruano Ayer Nuevamente Hemos tenido La noticia Ingrata De que la junta De portavoces Va Aprobó Para que se discuta Hoy en el pleno Del congreso Dos proyectos Sobre educación Universitaria Uno tiene un título Sacado En 1984 De Orwell Es un proyecto Para restituir La autonomía Universitaria Suena bien O sea Hemos perdido La autonomía Universitaria Entonces la vamos A restituir El proyecto No restituye nada Porque nada Se ha perdido Ojo El proyecto Es para que Los rectores De las universidades Controlen El organismo Que los supervisa Para resucitar El esquema De la asamblea Nacional De rectores No quieren Una fiscalización Ajena a ellos ¿Por qué? Porque eso significa Inversión para el alumno Garantía de derechos Para los profesores Investigación Y los propietarios De las universidades No quieren eso Pues Digo Los propietarios De universidades Licenciadas Ya pasaron Por el aro Y claro No quieren que les salga La competencia Es leal Pero los propietarios De las universidades Bamba Olvídense Quieren tener El control De las UNED Acomode el lugar Esta es una reforma Que ya tiene varios años Y como se ha venido Demostrando En los últimos días La producción Académica La producción De investigación Universitaria Del P.U. Se ha elevado En los últimos Cinco años De una manera Contundente Demostrando El impacto Positivo De la ley En la reorganización De las universidades En el Perú Demostrando además Que tenemos Exalumnos Que van a ingresar De universidades Que no son Una estafa Por ponerles Un ejemplo El juez Jesús Raúl Jesús Por su apellida Jesús Que Escribe esta Barbaridad De sentencia Que no tiene Ni pies Ni cabeza Que viola Todos los preceptos Jurisdiccionales Tiene estudio De posgrado En la Garcila Solavera Ahí tienen pues Ese es el resultado Universidad No licenciada Estudios recientes De posgrado ¿Qué habrá aprendido? No sé Pero nada bueno Porque para redactar Esa sentencia No entendiste nada De derecho No sabes nada De derecho Nada de nada Estudios de posgrado ¿Ven? Ese es el problema De tener universidades No licenciadas Colocan En el mercado laboral A personas Que son un peligro Para la sociedad Digo yo Porque digamos Sabemos bien Que esa sentencia Les he explicado Ya No es normal No es normal Que un juez Haga eso Entonces O no sabe Nada del tema O sabe mucho Del tema Una de dos Y tiene otras Consideraciones Pero en fin Y el otro proyecto Para Acabar con la SUNEDU Es el proyecto Que da La segunda Oportunidad ¿A quién? A universidades Privadas Privadas No licenciadas O sea El proyecto Debería llamarse Proyecto Telesub Si fuéramos honrados ¿No? Proyecto Telesub Por supuesto El señor Luna Está presentando Un proyecto de ley Para que metan presos Con prisión efectiva A todos los periodistas ¿Ah? Por si acaso Les cuento O sea No se va a quedar tranquilo Pero parece que Le ha ido bien El Fujimorismo Y Perú Libre Están unidos Con renovación popular Apoyando estos engendros Que quieren aprobar hoy día O sea Ese es el nivel Que tenemos en el Congreso Un Congreso Que no quiere Que sus hijos Se eduquen En buenas universidades Bueno Ya que les importa Son congresistas Tienen un montón de plata Pueden mandar a sus hijos Al extranjero A donde les dan ¿Qué tal? Pero lo que quieren Es que usted Le haga el negocio A un vivazo Que le quiere vender Un producto pésimo Y que probablemente Usted compre Porque es más fácil Pues Y me dan un título Universitario Que en el mercado No vale nada O vale menos que nada ¿Le parece? Bueno Eso es lo que quieren hacer Plata como cancha Pues Es el mismo problema De siempre Plata como cancha El Congreso El Congreso Y el Ejecutivo Están unidos En esto No tenemos defensa Alguna En el caos Del transporte Ahí está el Congreso Y el Ejecutivo De la mano Sosteniendo El taxi colectivo Porque son sus electores Sosteniendo a un ministro Que no tiene ningún problema En empadronar Taxis colectivos Él ha tenido multas Como taxista colectivo O sea Haciendo movilidad De manera informal Un ejecutivo Y un legislativo Que van de la mano En tirarse abajo La reforma universitaria Ningún problema Ningún problema Y arremeten Cada vez que extienden La legislatura Uno tiene que persignarse Dios sabe Que va a salir Del Congreso Mejor que sean cortitas Las legislaturas Les pagamos en su casa Nomás no trabajen Por favor Qué bárbaro Dios mío Ayer Alertas de todo tipo Preocupación Entre todas las Veamos Todas las personas Que siguen La reforma universitaria Un comunicado De todos los ex ministros De educación No el último Pero todos los ex ministros De educación No Gallardo Señalando que La reforma universitaria Tiene que continuar De verdad Un presidente Maestro Tirándose abajo La reforma universitaria Es como un juez Este Diciendo que un periodista Lo cierto No puede citar Son esas cosas Que uno se queda Espantado Así está el Congreso Así está el Ejecutivo Y el Judicial Bueno, no está mejor Pues señor ¿Qué va a estar mejor? Como les contaba ayer Periodistas Como Pedro Salinas Llamé Teio Jefe de Comunicaciones De Pedro Sánchez Perseguidos Por un contrato De 17 mil soles Para realizar Reuniones informativas Con un grupo de periodistas A través de una agencia De comunicación Allanamientos Me cuentan Que a la hija De Pedro Salinas No de Pedro Salinas No de Pedro Salinas A la hija De su pareja Le han quitado Su computadora A una niña De 10 años El valiente fiscal Y a la pareja De Pedro Salinas También Yo creo que se las devuelvan ¿No? O se han dedicado A ser raqueteros Los fiscales Se meten a la casa De alguien A ver A ver qué se lleva A ver qué hay Cómo nos vamos Llevando las cosas Ayer los fiscales Fueron a la casa De la Propietaria Del Girón Zarratea Podían haberle pedido Por escrito Que se les entreguen Los videos De las cámaras De seguridad Que la casa Tiene Y la defensa Contestaron Bueno Están operativos No están operativos Lo que fuera Pero Se metieron A su sala Se sentaron Le hablaron De forma Prepotente Se pegó El susto De su vida Y a la señora Tuvieron que evacuar Alguna ambulancia ¿Esa era conducta De la fiscalía? ¿Asustando Viejitas? ¿En serio? ¿Así se portan? ¿Ese es el entrenamiento Que han recibido? Sacando niños De la cama A las cuatro y media De la mañana Robándole sus computadoras O sea ¿Qué está pasando En el Ministerio Público? La señora Zoraida Ávila Estaba con descanso médico ¿No es cierto? Después vienen Las vacaciones judiciales ¿No? Y en marzo se va ¿Ya se desentendió? ¿Qué está pasando En el Ministerio Público? ¿En serio? ¿Se le mueren Los investigados? ¿Sacan de la cama A los niños Casi matan Del susto A una viejita? ¿Esa es la conducta De la fiscalía? ¿Así se persigue El delito En el Perú? Y del Poder Judicial Ni se día Miren Cuando embajadores Representaciones diplomáticas De varios países Y de varias organizaciones Del mundo Sacan comunicados Uniformes Criticando Un fallo judicial Hay un problema grave No sé si se han enterado En el Poder Judicial La Unión Europea La Embajada De los Estados Unidos La Embajada Del Reino Unido La Embajada De Canadá O sea Las democracias Más estables Del mundo Miran con muchísima Preocupación Lo que está pasando Del Perú Un ejecutivo ¿No es cierto? Que permite Que de nuevo Ayer la pestilencia Vaya a protestar Al IDL 30 personas Pero nunca Llega la policía ¿Dónde estaba El Nino Viviendo? ¿Dónde está El Ministerio del Interior? Llegaron En el agua En San Isidro Para poder votarlos Ni se Desentienden Completamente El problema Ese maelo Que estaba En la puerta Ayer Ya está Sentenciado A un año En prisión Suspendida Por difamación Contra Gustavo Borritti Ahí estaba parado De nuevo Violando Su propia condena No pasa nada Tranquilo Estos sujetes Han dedicado ¿No es cierto? Su vida No sé Con qué financiamiento A insultar A periodistas Ese es Su 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 modo superante Su manera de ser La policía No hace nada Nada Rejecutivo Mira para arriba El presidente De la república Dice que ya Ya te va a dar Una entrevista Coleguita Ya te va a dar Una entrevista En cualquier momento Silencio absoluto Perciben a Pedro Salinos Y a Pablo Lugas En el sistema de justicia Sin ningún problema Condenan a Cristófero Alcosta De Jerónimo En el sistema de justicia Y aquí no pasa nada Y en el legislativo Les cuento Les contaba hace un momento El señor Luna Galvez Quiere Que el delito De difamación Tenga Pena De cuatro a ocho años De prisión Efectiva Meter presos Actualmente La difamación Agravada Es decir La que se realiza A través de un medio De comunicación O de un libro Tiene una pena De uno a tres años Por lo general Cuando la pena Es menor a cuatro años Los jueces Pueden Suspender La aplicación De la pena Digo pueden Porque no siempre Ha sido así Acuerden ustedes El famoso caso De la jueza Cabrera Que mandó A Magali Medina Cinco meses A prisión Y a Ney Guerrero Que no tenía nada que ver Tres meses A prisión Esas condenas Son irregulares Ojo Pero hay jueces Que las dan La señora Ahora además Ha sido congresista ¿No? De Podemos Me parece Me parece que sí Y ahora es parlamentaria Andina también De Podemos La jueza Cabrera Que metió presa Magali Medina Entonces sí pues La libertad de expresión No ande de buenas Ni en el ejecutivo Ni en el legislativo Ni en el judicial Pero donde sí andamos de buenas Es en el favor del público En eso sí Y creo que todos Estamos muy agradecidos De ver la respuesta Popular A la sentencia Contra Cristófero Costa Una sentencia plagada De mentiras Y una defensa Plagada De mentiras Tengo algunas de las frases Las voy a comentar después Con Jerónimo Pinetel Que está con nosotros El día de hoy Más adelante Tengo algunas De las frases De El señor Acuña Anoche En una entrevista En Willas Dice Yo no sé por qué Todos los medios Dicen que está en peligro La libertad de expresión ¿Es o se hace? Se hace pues Porque no es Nadie que gana 300 millones de dólares Al año Como renta No como patrimonio Como renta Pude no entender Lo que significa Ese fallo Se les pasó la mano Juez Se les pasó la mano Con el juez Los ha servido Demasiado bien Han debido Barajarla Pero en fin No estoy en contra De la libertad de expresión Pero sí estoy en contra De la difamación ¿Cuál difamación? ¿Cuál difamación? Enrique Gersi Ha salido en varios medios A decir que Cristo de la costa Ha acusado A Acuña de violación Eso es mentira Eso es mentira Más bien Deberían acusar Al abogado Y a Acuña Por difamación El que está siendo Difamado Sistemáticamente Es Cristo de la costa En ninguna parte Yo les he leído En el otro programa En sinión En ninguna parte del libro Dice que Acuña sea un violador Dice algo muy distinto Lo que sí dice Es que La madre de su hijo Que él reconoce Tenía 16 años Y él 33 Eso dice Y él era el director De la Academia de Ingeniería De Trujillo Y ella era alumna Eso también dice Y dice que los padres De la alumna Reclamaron Y cita Dos abogados Que hablan sobre ese reclamo No solo la doctora Pilco Que ella es la que dice Ese hombre es un violador Y Cristo de la costa Dice Esta declaración Hay que matizarla Porque la señora Era una conocida prista Este Enemía política Del señor Este Acuña Y lo que dice es Lo que hubo entre esta señora Y Acuña Solo lo saben ellos ¿No? ¿En dónde dice Que es un violador? Reitero Lo que sí dice Es que la madre De la criatura Tenían 16 años Un joven Que ya murió Hace varios años A los 21 años Esto pasó En los 80's Solo el señor Acuña Era casado Y tenía varios hijos Etcétera Tiene una relación Con una jovencita De 16 años Que la alumbra De su academia Y la deja embarazada Y los padres Reclaman Y él reconoce A la criatura La señora Ha dado Un testimonio Y lo recoge Acosta Diciendo Nosotros siempre Tuvimos una relación Consensuada Estuvimos de acuerdo Ahora se llevan bien Ella es militante De su partido Todo muy bien ¿Ok? Jamás dijo Que era un violador Nunca Y Enrique Se sale En varios programas Diciendo Ha dicho Que es un violador Eso es mentira No lo dice El libro No lo dice El libro No lo dice Cristófer Acosta La abogada Pilco Lo dice En una declaración Periodística Es realmente Vergonzoso Lo que han hecho No paro a mentir ¿Qué más ha dicho Acuña? Acuña ha dicho Que no está satisfecho No, no No estoy satisfecho Porque es una primera instancia Realmente Qué vergüenza Este señor Quiere ser presidente El Perú Lo ha tratado de ser Recientemente Dice que defiende La libertad de expresión Como la defiende Castillo Probablemente Como la defiende Luna Con su proyecto de ley O sea Esa es su idea De la defensa De la libertad de expresión La libertad de expresión Parte de un derecho El derecho de ustedes A ser informados Y ese derecho Se basa En la verdad En el derecho A conocer la verdad Es muy difícil Conocer toda la verdad Porque la verdad Siempre permanece oculta Hay métodos Para conocer la verdad Pero el periodista Cumple con el deber De veracidad Cuando con rigor Pone todo su empeño En alcanzar la verdad Recurriendo A todas las fuentes posibles Corrobrando Toda la información posible Y también pidiéndole Sus descargos A la señora Acuña Es francamente Ridículo Que el señor Acuña Salva a decir A mí no me han llamado Han llamado a Richard Yo no me llamo Richard Han llamado A Luis Valdés Yo no me llamo Luis Valdés Luis Valdés es su abogado Y Richard es su hijo Ustedes creen Que todo el mundo Tiene el teléfono Acuña en el celular Para llamarlo Todo el mundo Se comunica A través de su hijo A través de su abogado Y le han pedido Veinte veces Descargos Y Christopher Acosta Tiene todos los correos Electrónicos Para acreditarlo O sea Los difamadores Son Acuña Y su defensa Hasta ahora La mayor cantidad De mentiras Ha salido de la boca La señora Acuña Que miente Y miente Y miente Es un mentiroso Compulsivo ¿Cómo puede mentir Tanto? Yo defiendo La libertad de expresión ¿Cómo va a defender La libertad de expresión? Reitero Ese fallo Es irregular No es normal Un juez No se puede apartar De precedentes Supranacionales Y nacionales Sólidos Desde el dos mil seis Hay jurisprudencia Uniforme De la Corte Suprema Que señala Que un periodista Y nadie Es responsable Por los dichos De un tercero Yo no podría Recoger Ni siquiera Lo que dice La señora Acuña Según la teoría Del juez Raúl Jesús Ese fallo No es normal Entiendan eso De una vez No es normal Que un juez Falle eso Y claro Si al frente Tienes un litigante Que dice Ganar cien millones De soles al mes Si pues Las cosas Se ponen Un poquito Complicadas Para el juez ¿No? ¿Verdad? En fin Vamos a la pausa Vamos a estar En un instante Con Jerónimo Pimentel Tenemos Buenas noticias Sobre plata Como cancha Ha entrado A reimpresión De emergencia Miles de peruanos Quieren leerla Ya Yo les recomiendo Muchísimo Y si tenemos Cienpito Vamos Leemos Perdón Los oyentes Están preguntando Si ya se leyó Alguna otra hojita Vamos a leer Otra hojita Vamos Así Como dices Como con la biblia Vamos al azar ¿Ya? Vamos al azar ¿Ya lo tenemos? Vamos al azar Eh Vamos al azar Voy a leerles Una hojita Página Ciento veintisiete Una universidad Compartido Cita del señor Acuña Las transferencias No eran gastos De campaña Eran para crear Imagen de persona El día Que iban A vacar A Martín Vizcarra Los congresistas De Alianza Para el Progreso Reciben un mensaje Vía Whatsapp A las diez En punto de la mañana Hora en la que Había sido citado El presidente Al Congreso De la República Timbra El chat Grupal Bancada APP Es César Cúña El líder del partido Les cuenta que Anoche No he podido Dormir Pensando En la decisión Que tienen por delante Que está seguro De que cada uno Actuará con responsabilidad Que le ha pedido A Dios Que los ilumine Para lo que se decida Para que lo que se decida Sea lo mejor Para el país Y que desde su experiencia Lo que aconseja Para este tipo De situaciones Es tener Cabeza fría Acompaña El mensaje De una foto De sus padres En Ayac Que Tacabamba Sin decírselo Les recuerda Con eso El viaje de inicios De ese dos mil veinte Cuando los llevó A su pueblo A conocer sus orígenes Y donde todos Los veintidós Prometieron Frente a su casa En el ande peruano Unidad Luego Acuña Parte a Tumbes A donde piensa Que no le va a alcanzar La turbulencia política De lo que está Por decidir Su bancada Ese lunes Nueve de noviembre Del año dos mil veinte El mensaje Del fundador De APP En el chat Era neutro No contenía Ninguna dirección Para el sentido Del voto De sus congresistas Lo que sorprende A buena parte De la bancada Pero que Acuña A la interna No tome Posición Era tomar Posición Por temas Menores El partido Solía convocar Reuniones Vía videollamadas En la que La dirigencia Del partido Hacía conocer Su posición Sobre por ejemplo La censura A un ministro O la aprobación De un proyecto De ley No aquí Acuña sabía Desde el fin De semana Cuál era la intención De voto De la mayoría De sus congresistas Lo sabía Porque así Se lo había informado Luis Valdés Farías Su alfil En el Congreso De la República Valdés Entonces Primer vicepresidente Del Congreso Fuera En el Parlamento El rol que tenía A cargo Richard Acuña Hasta antes Del cierre Del Congreso Anterior Es la voz De César En el hemisipio Hablar con él Es hablar con el líder Para temas legislativos Es el hilo conductor Entre la dirigencia Y los parlamentarios Pero ese día Desaparece Su ausencia física En el Parlamento Y su escasa participación En el chat grupal El único espacio Donde la bancada Discute contra el reloj La decisión en bloque Que tomará Incrementa La sensación De ofandad De los congresistas Que terminan Acogiendo el liderazgo Que en el asunto Toman dos parlamentarios Omar Chejade Y Fernando Meléndez Acuña Los deja Hacer Así se lo había recomendado Un asesor A miles de kilómetros De distancia de Lima Que ya conoceremos APP No va a votar Para el tema De la admisión De la vacancia Somos conscientes De que hoy Más que nunca Ese trabajo No le corresponde A la fiscalía Que la fiscalía Investigue Y acá Y acá mi recomendación Que el presidente Busque a sus abogados Y que sus abogados Se dediquen a su caso Y él se dedique A tiempo completo A estos siete meses Que le quedan Así Darlo para que termine Los de Martín Y Scarra Había recibido Cuando presidente Regional De parte de la Constructora Que levantó El hospital Regional De Moqueo De aquello Existe información Abundante Y es probablemente Uno de los casos Más sólidos Del equipo Especial de Fiscales Pero cuando este periodista Conversa con varios Conexistas de APP El mismo día De la votación Y en días Posteriores Ese motivo Apenas Discurre Entre sus argumentos El objetivo Era Castigarlo Acuña es convencido Por su entorno De que Vizcarra No era Garantía de neutralidad Para las elecciones De los mil veintiuno Tras salvarse Del primer intento De vacancia El entonces presidente De Riquitos Había dicho Que el próximo once De abril El Perú Debía votar Por sangre nueva Gente joven Y esa era Para APP Una prueba irreputable De que el mandatario Jugaría En esa contienda Electoral A favor de George Forsyth Algo que nos podía permitir Ese asunto Le preocupaba Tanto Como el segundo Que APP Se ha percibido Como un partido Gobiernista Ya habían salvado Con sus votos A Vizcarra De un primer intento De vacancia En septiembre Y por esos días Crecen los rumores De un pacto Con el ejecutivo A cambio De mayor presupuesto Para alcaldes Provinciales Y distritales De los que APP Cuenta con cientos En el país La preocupación Y el fastidio Para Acuña Se acentuó Cuando el viernes 6 de noviembre Se ve en foto Tamaño gigante Estrechando la mano Del presidente Vizcarra En el semanario Hildebrandt En sus treces La imagen Ilustraba Un informe Son los millonarios Presupuestos Para las municipalidades De su partido No era Como Acuña Quería empezar Esta campaña Al hoy Candidato presidencial Le molestaba Finalmente Una última cosa Que el entonces Presidente Sea un mal Agradecido Un mes Después de librar El primer proceso De vacancia En su contra En entrevista Radial Con la periodista Rosa María Palacios Con la que habla Martín Vizcarra Fue consultado Por supuestos Pedidos de postergación De las elecciones Por parte de movimientos Políticos Contesta Vizcarra No voy a decir Las personas Pero si los partidos Hubo un pedido De un miembro De Acción Popular Y de Alianza Para el Progreso Dijo Vizcarra Cornejo Desatando la ira De Acuña Y la dirigencia De APP Que aseguran Que se trata De una injuria Ahí lo dejo No es interesante El libro Es interesantísimo Plata como cancha Sigamos leyendo Vamos a la pausa Abel Y regresamos con más Vamos a la pausa Y volvemos Con Jerónimo Pimentel Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Ucayale Radio Sepagua La Convención Radio Radio Quibamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios En Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancai Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Esa tipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro Pasco Radio Activa Guanta Radio Continental Onda Digital TV nos pone sus pantallas AMTagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y nuestra plataforma móvil es el Face de Santa Rosa el Face de Quillabamba el canal de YouTube es Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Bien, ya estamos con Rosa María Palacios y está invitado el editor Jerónimo Pimentel que también está en el problema de plata como cancha Rosa María, adelante Así es, Jerónimo Pimentel ha sido condenado por ser editor de plata como cancha bajo el sello de Penguin Random House que también ha sido condenada la del grupo editorial solidariamente al pago de una reparación civil de cuatrocientos mil soles que el señor Acuña dice que para él es poca cosa no está satisfecho con el pay Muy bien, Jerónimo Pimentel gracias por estar con nosotros No, gracias a ti, Rosa María solo quería hacer una aclaración porque puede haber alguna confusión respecto a mi cargo, digamos yo soy el director del editorial en un sentido genérico he sido editor del libro por ser director del editorial pero no he sido la persona que ha trabajado hay un equipo editorial que se encarga de eso por eso a mí me sorprende aún más estar sentenciado y haber sido creyado como persona natural en este caso, digamos es bien difícil entender como alguien como yo puedo haber difamado a ser Acuña como persona natural sin haberme nunca referido a él es una cosa que todavía no comprendo y nadie me va a explicar Bueno, tú sabes que en este negocio de escribir libros el señor Acuña nunca tiene las cosas muy claras si uno lee acá me cuentan más o menos cómo se roba la autoría del libro de su profesor como que no le queda claro quién escribe los libros pero digamos tienes toda la razón o sea, tú ni siquiera deberías estar incorporado yo supongo, eso sí que la editorial podría ser querellada para la reparación civil pero la editorial no difama a nadie Exacto nosotros, Rosa María tenemos cierta experiencia porque publicamos libros periodísticos con regularidad y entendemos que ante una querella de este tipo un proceso de este tipo la editorial puede ser tercer civil responsable ¿no? Se ha cortado el micro Perdón de lo que no encontramos ningún antecedente de lo que no encontramos no solo en Perú sino en ningún lugar donde hubiera el grupo en ninguno y operamos en todo el mundo es que el el director de la editorial pueda ser creado como persona natural por algo que dijo por algo que citó un autor son unos saltos jurídicos unos no sé yo lo entiendo yo lo encuentro alucinógeno Rosa María Ahora vamos por parte porque sí me gustaría que el público entienda para quien no lo sabe qué cosa es Penguin Random House o sea cuando leemos en inglés nos parece una cosa muy cercana ¿no es cierto? pero no todo el mundo ¿qué cosa es para que la gente entienda Penguin Random House? Penguin Random House es hoy la editorial más grande del mundo probablemente creo que sí creo que puedo quitar el adverbio es la editorial más grande del mundo tenemos operaciones editoriales en todos los continentes en el idioma español digamos somos Penguin Random House grupo editorial reunimos una suerte de 45 50 sellos editoriales Alfaguara Placijanés Grijalvo Montena Beascoa Aguilar Literatura Random House una cantidad bastante grande de sellos que se dedican básicamente a todas las líneas editoriales posibles entiendo además que Penguin Random House es una fusión además de varias casas editoriales a lo largo de tiempo es una editorial que se ha construido a través de fusiones y compras digamos así es por eso es la más grande del mundo y en español es la más grande del mundo en español también es la más grande del mundo tenemos una una bonita competencia con Planeta en España y en América Latina pero sí somos consideramos que somos la más grande del mundo entonces el señor el señor Acuña que hace las cosas es grande ha demandado a la editorial más grande del planeta por su honor ¿qué es lo que dice la matriz de ustedes sobre este caso? Ah, no entienden nada Rosa María es muy difícil de explicar a una persona que es ajena al marco jurídico pero ah no por qué el director puede ser sentenciado en primera instancia a cárcel suspendida pero a prisión por dos años y por qué un autor puede ser condenado a la misma pena por citar es un tema que yo he tratado de explicar sin mucho éxito ciertamente claro la matriz de qué está pasando pero es evidente que este tipo de cosas suceden digamos en Corea del Norte en los países en los que no operamos Rosa María ¿perdó? en los países en los que no operamos en dictaduras en países donde no hay Estado de Derecho ordenamiento jurídico que dé garantías para la libertad no solo de expresión sino también de publicación claro la libertad de publicación que es la que un editorial siempre va a manejar y ustedes no someten digamos sus publicaciones a censura previa el Estado por lo tanto ahí donde no puede operar simplemente no opera ¿no? no en Cuba y Corea del Norte no estamos digamos no estamos para que quede claro para los demás hay que decir algo en primer término la defensa del señor Acuña intentó que el libro no circulara es que yo creo que ese es el punto clave Rosa María para mí si uno da un paso atrás y mira la imagen grande de cómo ha sido este proceso lo que uno ve es que hay dos momentos muy definidos uno en lo que se en Indecopy se pone una acción civil para tratar de restringir la circulación del libro bajo la idea un poco descabillada de que el libro estaba usurpando los derechos comerciales del señor Acuña por haber puesto de título plata como cancha algo que ya fue desestimado en primer instante en Indecopy pero en esa acción se trata de restringir la circulación del libro y como no lo logran esperan a que termine el proceso electoral para que no haya más daño digamos esa es mi interpretación y una vez termina entablan esta querella que yo considero de castigo ejemplarizante contra el autor contra la editorial y contra el director de la editorial por haber permitido que esto ocurra para mí la intención es muy evidente Rosa María claro pero al final del día lo que tenemos acá es un libro que circula libremente porque hay que recordarles a los señores políticos que en el Perú no hay censura previa no hay censura previa ni civil ni judicial ni administrativa nadie puede impedir la difusión del pensamiento lo que sí puede ser responder por las consecuencias de esa difusión exactamente pero la difusión del pensamiento está intacta y ahí viene mi pregunta sé que están reimprimiendo el libro a toda velocidad mira Rosa María una de las grandes ironías y paradojas de este proceso es que cada vez que han entablado una acción contra el libro el libro se ha agotado en librerías y hemos tenido que reimprimir cada vez que nos pusieron una acción en Indecopy cuando pidieron un embargo preventivo por 100 millones de soles algo que también dicho se pasó fue muy difícil de explicar a mis colegas europeos o ahora con la sentencia cada vez que ha ocurrido un intento de censurar la restricción de restringir la restricción del libro o atacar al autor o a la editorial la respuesta de los lectores ha sido masiva ha sido total entiendo que ya vendieron 14 mil ejemplares yo creo que estamos viéndonos si hemos impreso ante ayer hemos impreso de nuevo y creo que el libro ya se está yendo por los 20 mil 20 mil ejemplares hasta ahora y eso para que el público entienda para publicaciones de este tipo es extraordinario si imagínate Rosa María que es una séptima o octava reimpresión hemos perdido la cuenta ya o sea es un libro que ha tenido una vida bastante bastante feliz en las librerías peruanas hasta los ahora ojo señores del público nadie se hace rico escribiendo libros esto no es 300 millones de dólares al año como es el patrimonio del señor Acuña o por ese caso no esta es una industria cultural que todavía es relativamente pequeña en Perú donde el número mismo no es digamos no sé cuánto es un punto de rating en televisión abierta Rosa María o cuántos no no un punto de 90 mil espectadores claro o cuánta gente se puede conectar a un programa como el tuyo en el fondo claro los números de la industria editorial peruana todavía son modestos en comparación con otros medios claro pero hay que decir algo el libro está teniendo yo llamé a Jerónimo Pimentel escribí para poderlo leer por si acaso porque y me contestó por whatsapp por escrito porque acá en la puerta acá dice que hay que pedir permiso este por escrito pero mucha gente está conociendo el contenido del libro en las últimas 24 horas pedazos están miles de personas porque otros periodistas no solo yo lo están leyendo en sus redes sociales en sus programas de radio de televisión mucha gente se lo está leyendo al público para que entiendan de qué se trata no solo eso Rosa María sino que en un extra bueno tú has tenido la deferencia que agradezco de haber pedido permiso para leerlo pero la verdad este libro ha sido hackeado y pirateado y su versión en pdf a mí me la han mandado tres veces imagínate 10 veces ayer si ha estado circulando 10 veces masivamente nosotros preferiríamos ciertamente que la gente lo compre pero de alguna manera esta es una señal de que si lo que se buscaba era restringir o censurar los contenidos del libro el efecto que se está teniendo es exactamente el contrario hay creo que dos defensas del señor Acuña en esto de lo que se ha visto ayer y lo que han dicho sus abogados yo quería centrarme en dos que le expliqué al público antes primero que nadie le preguntó a él pobre víctima su versión de los hechos y eso Cristóbal Acosta ha dicho que es falso y que tiene cómo probarlo exacto nosotros como parte de la diligencia de vida que hacemos al momento acompañar estas publicaciones y lo consultamos en su momento y la respuesta que nos dio en el momento Cristóbal es la misma que ha dado ahora a los medios él hizo la solicitud la ha hecho además por varios medios las tiene todas registradas y él me imagino que cuando considere las publicará para que sean de público conocimiento la segunda es que por ejemplo dice el abogado Enrique se acusa a cuña de violador yo he leído las páginas nunca lo acusa de violación no eso no es verdad lo que hace Enrique yo creo que está equivocado y lo que dice Luis Iberico ayer lo escuché donde Ghibellini y está equivocado también es que uno puede es una tesis que yo encuentro muy descabellada pero yo no soy abogado a diferencia tuya Rosa María ya tú me dirás es que uno puede tercerizar la difamación esa es la expresión que le escuché ayer a Iberico él dice que al momento de seleccionar las fuentes que cita el autor está tercerizando la difamación esa es una cosa que a mí me parece absolutamente escabellada nunca la escuché en mi vida y no entiendo cómo alguien puede sostener tal cosa yo tampoco la verdad tengo mal no puede ser el mundo de derechos seguramente no sé yo te digo una cosa Rosa María cuando nosotros leímos el libro y cuando hemos podido conversar con Christopher con detalles sobre este caso una vez hechas la acción civil y la acción penal lo que hemos visto es que no hay una ni siquiera una opinión que Christopher lo más lo más serio que da Christopher es una conjetura es una conjetura no lo que dice que además lo que pasó entre ellos solo ellos lo saben exactamente eso es lo que dice exactamente exactamente Christopher en ningún momento dice que César es un violador consigna que tuvo una concesión por violación de una persona que además ha estado lo pone en contexto que ha sido parte de un partido político rival y que luego eso no ha prosperado y lo dice claro este libro lo dice el libro exactamente lo dice el libro como dice con mucho detalle los varios procesos de plagio o acusaciones de plagio o contra la propiedad intelectual que ha tenido el señor Acuña en su vida académica y los desarrolla con los matices y las fuentes necesarias para que el lector juzgue y se haga una opinión el periodista nunca dentro del libro toma posición y dice esta es la verdad acá pasó esto sino que cita Rosa María que es la el recurso elemental básico para que el periodismo pueda existir claro bueno ha escogido las citas que no le gustan al señor Acuña bueno el señor Acuña puede denunciar a las personas que dicen cosas que a él no le gustan pero no lo ha hecho Rosa María no lo ha hecho no ha denunciado a Matilde Pinchi Pinchi no denunció en su momento a la señora Pilco pero Rosa María se tendría que denunciar a sí mismo porque alguna de las citas alguna de las citas que están en cuestión son de él claro ah no sí 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 son de él eso es increíble o por ejemplo el juez hechos hechos que son probados o sea Christopher Acosta va a Colombia a la Universidad de los Andes pide leer la tesis de maestría del señor Acuña respuesta de la universidad no se la podemos entregar por orden del autor consigna este hecho en su libro según el juez eso es de información no es que no tiene ningún sentido porque no ha corroborado la información con otra fuente con qué otra fuente la va a corroborar si está en la fuente o sea qué le pasa a este hombre por Dios yo no lo entiendo yo no lo entiendo Rosa María no lo entiendo me parecería cómico si no fuera grave si no tuviera yo hoy una sentencia apelada pero una sentencia ojo ojo no sé si ustedes se dieron cuenta pero como que el doctor estaba el juez estaba como para recusarlo juez supernumerario suplente a ver ya en el 2007 había tenido un habeas corpus en el que lo habían vencido en el tribunal constitucional por acceso al juez imparcial porque habían ruleteado el habeas corpus y se lo habían colocado en el juzgado del juez supernumerario suplente o sea si yo soy abogada de Acuña tener ese juez es como sacarte la tinca o sea qué suerte caracho te tocó justo el juez supernumerario suplente que para que entiendan todos el juez no ha sido nombrado ni por el consejo nacional de magistratura ni por la junta de justicia nunca ha participado en un concurso lo votan todos los años entre y sale entre y sale y la corte superior lo vuelve a llamar lo vuelve a llamar de una lista de abogados del colegio abogado de Lima punto no tiene carrera no tiene carrera ya y se nota ¿no? lo que tiene bueno es suerte del señor Acuña justo le tocó ahí qué bárbaro es increíble que lo hubieran recusado yo de verdad hubiera salido corriendo ese jugado mira Rosa María yo no soy abogado no 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 te puedo dar más alcances en ese punto entiendo tu punto perfectamente pero digamos confiamos perfectamente que esto en una segunda distancia sí o sí se va a caer ahora lo que ha sido creo que y en eso sí yo creo que ha sido una sorpresa ha sido la reacción de los medios o sea tú sabes todos sabemos que vivimos peleados unos con otros ¿no? o sea sí absolutamente peleados o sea miren como para que se hagan una idea mis opiniones no pueden aparecer en el comercio ¿ya? para que se hagan una idea pero por lo menos pusieron de alguien de la república ¿no? pero igual igual creo que el respaldo ha sido unánime yo yo no recuerdo no recuerdo Rosemaría un caso en el que periodistas tan ajenos en bandos tan contrapuestos hayan coincidido en una en una condena de este tipo ¿no? no no tengo un recuerdo parecido y me parece que ese es un síntoma muy claro de la gravedad de lo que ha querido hacer César Acuña con este proceso nosotros hemos recibido respaldos y endosos de literalmente de izquierda y derecha de tiros y troyanos de de corporaciones independientes de gremios de legaciones diplomáticas eso ha sido lo más saltante creo yo allá eso es algo que yo nunca había visto la embajada de Estados Unidos la embajada del Reino Unido la embajada de Canadá la Unión Europea o sea exacto todos los democracias más avanzadas del mundo digamos diciendo aquí hay un problema Perú hay un problema de libertad de presión muy grave que afecta gravemente el derecho a la verdad exacto tú crees que los abogados de Acuña midieron esta reacción no yo creo que no la han medido Rosa María yo tengo una opinión al respecto yo creo que no la han medido yo creo que ellos han han tratado de construir un caso emblemático en contra mi teoría tengo una teoría personal no es una teoría probada es mi hipótesis es un poco de la experiencia que estoy teniendo y es más o menos así ellos creen que con este caso van a poder borrar o van a poder construir una historia oficial única a la que todas las personas que quieran referirse sobre César Acuña van a tener que estar obligados a referir es decir si él tuvo o no acuerdos o cuáles fueron esos acuerdos con Otoniel Alvarado por el tema del libro bueno a partir de este juicio solo se podrá decir esto si él tuvo o no problemas con su ex esposa o una relación extramarital o un hijo etcétera bueno a partir de este juicio solo se ha podido han querido utilizar de alguna manera el libro en tanto narrativa para cuestionarla y dejar un presente jurídico de cómo nos tenemos que referir a partir de este momento a César Acuña yo creo que en eso hay una mezcla de de una sensación de legado de César Acuña de querer legar una historia corregida de su propia vida personal y pública y a la vez un poco de ambición probablemente los abogados de ver hasta dónde pueden llegar algo que no me sorprendería en Enrique ciertamente ahora ha sido muy gracioso ayer porque ha salido en una entrevista diciendo que él no está contra la libertad de expresión pero hay algo en sus declaraciones que a mí sí me parece bien importante tener en cuenta para la defensa de ustedes y creo que no ha sido explotado el señor Acuña sostiene que él no ha leído el libro eso lo ha sostenido ayer sostuvo que ya lo había leído claro porque ya a alguien le pasó el talán sí qué es lo que pasa para todo el público para que ustedes se entiendan la acción de difamación la querella de difamación es personalísima solo la puedo presentar yo porque solo yo puedo aquilatar cuán ofendido estoy claro ok la ofensa es finalmente una evaluación muy personal a mí alguien me puede hablar en un lenguaje que es habitual para mí no estoy ofendida pero otra persona con ese lenguaje puede sentirse profundamente ofendida por eso es que la querella no tiene participación de fiscalía solo la puede presentar la persona ofendida pero si el señor Acuña nunca leyó el libro en el momento en que presentó la denuncia por difamación ¿cómo puede haberse sentido ofendido si nunca lo leyó? Exactamente Rosamaría nosotros lo tenemos tan en cuenta como tú lo tenemos tan en cuenta como tú y eso hay que decírselo a la corte superior el señor en sus afirmaciones señala que nunca le dio recientemente luego de la sentencia el señor lo ha leído bueno ayer dijo ayer confirmó que no lo había leído previamente o cuando interpuso la querella porque dijo ya lo he leído ahora si me puedes preguntar lo que quieras ahora si y bueno está por escrito en el comercio que no lo había leído eso es un argumento contundente para traerte abajo la denuncia por difamación que yo creo que espero que la superior lo tenga en cuenta también reitero la difamación es personalísima nadie puede interponer una denuncia de difamación por mí ni siquiera mi abogado porque yo soy el ofendido yo soy el que evalúo la calidad de la ofensa si yo no lo he leído ¿cómo voy a evaluar la calidad de la ofensa? si no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido ahora el señor ha dicho que no está contento con el fallo porque él ha presentado 54 frases difamatorias un libro de 162 páginas y el juez solo ha contado pues 35 frases como difamatorias que no lo son ojo pero en fin y va por más va a apelar también quiere más sí yo creo que hay muchas cosas que yo no entiendo Rosa María de la otra parte y que no me siento con derecho a evaluar lo que yo sí puedo percibir porque como tú entenderás la editorial no hace solo un libro nosotros no nos dedicamos primero que no somos jefes de Cristo Fracosta él tiene un trabajo en el canal de televisión no tenemos una relación jerárquica con él no le decimos que publicar uno dos tenemos un montón de trabajos periodísticos por publicar también lo que a nosotros nos preocupa es de qué manera esta sentencia tan enclenque tan débil con fundamentos tan pobres a nuestro modo de ver puede generar un precedente para el ejercicio periodístico regular editorial es decir qué es lo que un editor según el juez Silva Vega tiene que exigirle a un autor al momento de publicar y hasta dónde llega la responsabilidad del editorial en ello y cuál va a ser la condena de no hacerlo si uno extrapola esa sentencia y la convierte en un rasero o un baremo para nuestro trabajo para nuestra metodología profesional lo que al final va a terminar pasando es que nadie va a publicar nada Rosa María y eso es muy grave primero porque ningún director de editorial para usar un ejemplo Planeta publicó un libro no voy a decir el nombre del libro en el autor que tenía parcos ofensivos contra mí y Planeta ha sido mi editor también hace años entonces ¿qué le voy a decir a Planeta? ¿no publica ese libro? es absurdo no es culpa de Planeta es culpa del autor y yo te diría algo más los libros de Marcos y Fuentes de Víctor Caballero de prácticamente todos los libros que han surgido en los últimos años de análisis de coyuntura política a fondo o de biografías no autorizadas de personajes no podrían haber sido publicados de cara a futuro ¿qué editorial va a publicar una publicación periodística una investigación periodística perdón sabiendo que el director puede ir preso ¿qué es lo que se está tratando de construir acá un sistema de miedo de autocensura disuasivo? ¿cuál es el objetivo final de esta sentencia? no, a mí me llama mucho la atención es muy grave Rosa María el sistema de justicia el sistema de justicia peruano no haya expresado nada hasta este momento ni una línea porque además en simultáneo tenemos una persecución fiscal contra Pedro Salinas contra Paola Ugaz también sistemática brutal ¿no es cierto? en el sistema de justicia mudo ¿no es cierto? y acá un juez ya sin fiscalía un juez condenando un periodista entonces y en el Congreso por si acaso le contaba al público el señor Luna ¿no es cierto? tan amigo el señor Acuña está pidiendo una ley para que nos metan presos con prisión efectiva de cuatro a ocho años si decimos algo como que la TNSUP es una universidad no licenciada lo cual es cierto ¿no es cierto? no y lo meten presos por decirlo entonces no pueden condenarte por decir la verdad es una cosa de locos y este es otro dato importante ninguna de las afirmaciones supuestamente difamatorias han sido corroboradas con prueba de verdad claro 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 porque esa es una opción que tenía la defensa la defensa de Acuña puede decir prueba de verdad y eso te lo permite el código penal pruebe usted que lo que ha dicho es verdad yo voy a probar que es mentira ¿ok? claro ninguna ninguna porque ellos no pueden probar que Martín de pinche pinche no dijo lo que dijo no dijo eso exactamente claro no lo pueden probar porque si lo dijo exactamente no han sometido a prueba de verdad nada exacto exacto en términos y tenían esa posibilidad de abrir el código penal y no lo han hecho exacto no podrían haberlo hecho y pero eso es en términos jurídicos Rosa María en términos periodísticos y me parece que ese es un tema que no se pone en cuestión en mucho no se discute lo suficiente el periodista no 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 haya la verdad no porque la verdad no es un un sitio no llega no exactamente la verdad es una condición variable a la que uno acecha uno aborda uno acosa uno busca y que puede ir modificándose a lo largo del tiempo porque con mayor información con mayor información con otra evidencia con con bueno con tiempo digamos ¿no? el periodista lo que tiene que hacer es ser veraz es referirse construir una narrativa periodística en base a hechos comprobables ¿cuáles son esos hechos comprobables? son las fuentes o sea un periodista cita entrevista busca haya investiga reúne esa evidencia y la pone a disposición de la ciudadanía el mérito organizar la información y presentarla de una manera que sea digerible por la audiencia y cuando alguien le pregunte ¿de dónde sacaste esto? él diga estas son mis fuentes yo esto lo saqué de acá esto lo escuché acá esto lo leí acá ese es el ABC del periodismo Rosa María hay una cosa que es también bien interesante en esto Cristo se aposta por si acaso señores señoras no tiene una sola fuente anónima no pero podría haberla tenido Rosa María podría haberla tenido no no estamos en ese caso increíblemente no estamos en ese caso claro ¿por qué? y hay que explicar yo se lo explicaba mucho a mis alumnos ya no dicto ética pero me he pasado siete años dictando ética la diferencia entre verdad y veracidad exacto la verdad es Dios Dios es la verdad Dios existe sí claro yo creo que sí y la verdad existe también y es la obligación del periodista buscarla exactamente esa búsqueda es cumplir con el deber de veracidad lo que tú no puedes decir es todo relativo entonces yo creo lo que me da la no 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 tienes que buscar la verdad pero si tú tienes hechos testimonios una línea del tiempo puedes verificar lo que está pasando con distintas partes claro puede ser que el día mañana aparece no sé una señora que dice que tiene cinco hijos de César Acuña no lo sabíamos es nuevo el libro habla de los hijos que tiene ah usted lo informó es nueva información y también y también puede decir Rosa María que una persona se desdiga y que lo que dijo una fuente en un momento luego se retracte o no sé o Indescopi declara que hay plagio o declara que hay vulneración de la propiedad intelectual de otra persona y luego un juzgado dice que no un comité académico en España impugna y luego un comité político aprueba esas son cosas que ocurren pero dar cuenta pero dar cuenta de leer eso de contratar al abogado de Messi es buenísimo el abogado de Messi es espectacular han tenido contratar al abogado de Messi por este caso pero mi pregunta Rosa María es cómo dar cuenta de ello puede ser difamatorio cómo dar cuenta de ello puede ser difamatorio es increíble es un mira lo que va a pasar probablemente es que no se pueda publicar absolutamente nada sobre el señor César Acuña con lo cual no sé cómo va a ser política porque si no se puede publicar nada sobre él nada nunca más nadie se va a enterar de que existe el señor porque estamos prohibidos de citarlo incluso a él mismo sí o sea ya es de loco no se le puede citar el señor no existe y como no existe no sé cómo va a ser política porque no existe ¿no? a mí a mí yo quedo muy sorprendido Rosa María con todo esto pero a la vez agradecido reacciones como la tuya y la de varios colegas que han tenido una respuesta que yo considero muy contundente esto es una locura y no la debemos dejar pasar ¿qué dicen los abogados sobre los plazos de la apelación? o sea ¿en cuánto tiempo? yo espero que la superior actúe rápido ¿no? para limpiarse un poquito la cara nosotros esperamos que sea rápido también pero el mejor plazo que nos han dado es agosto septiembre sí y nos dicen que eso es muy rápido sí serían súper amables seis meses por lo menos es que es terrible pero es así ahora ¿cuál es el problema práctico? cada vez que Cristo de la Costa quiera salir de Lima tiene que pedir permiso ¿a quién? al juez Raúl Jesús le tiene que pedir permiso y le tiene que explicar a dónde va y para qué va con quién va a estar con quién va a hablar con lo cual todas sus investigaciones no tienen secreto claro no tienen su estilo pero yo entiendo que eso queda suspendido con la apelación ¿no? no 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 las discúlpame Jerónimo pero tú tampoco puedes salir de Lima ¿ya? me lamento tener que informarte que tú tampoco puedes salir de Lima hasta que no se resuelva porque las reglas de conducta o sea está suspendido que tengas que pagar cuatrocientos mil soles está suspendido que vayas a la cárcel ¿ya? pero creo que las reglas de conducta sí se aplican ¿no? no estoy segura hay que hablar lo consultaré con los abogados lo consultaré con los abogados por favor consultalo porque yo creo que creo que sí te obligan a ir al juzgado todos los meses a firmar cada sesenta días a solicitar por eso tienes que ir a cada sesenta días bueno generoso pues no los quiere ver muy seguido creo después de esto no nos puso tres años tampoco sino dos no sabías si agradecerle o no y además suspendida suspendida la última que estuvo presa fue Magalí Medina cinco meses en una de las sentencias esa también fue una de las más absurdas que yo sé en mi vida y que también la vemos en clase o la veíamos en clase ¿ya? donde toda la discusión era la hora la hora la hora de la de la toma de la foto ¿no? bueno esa te cuento esa jueza ha llegado a ser congresista de Podemos y ahora es parlamentaria dina o sea que no les va mal aparentemente estos jueces de repente ese es el futuro del señor este Raúl Jesús de repente ve la luz y decide hacer política pues ¿en cuál partido? no sé no tengo idea pero de repente le va bien en fin bueno muchísimas gracias no gracias a ti Rosemary vamos a seguir peleando esto vamos a seguir peleando esto y si yo quiero tomar esa frase que puso el comercio que me gustó mucho de toda su redacción ustedes no están solos no muchas gracias por eso Rosa María no solamente por ustedes por defensa propia o sea imagínate que me pase a mí exactamente lo mismo y en defensa de la sociedad o sea todos los que nos están viendo tienen que entender que eso no es solo por Cristo Feracosta y por Jerónimo Pimentel que nos puede caer muy bien esto es para que ustedes tengan derecho a acceder a la información exacto es para eso si este libro no se hubiera publicado ustedes no conocerían muchas cosas del perfil de César Acuña que se han hecho públicas en este libro y algunas cosas que son francamente sorprendentes así es la cosa muchas gracias Rosemary te quedo muy agradecido a ver ¿hay alguna pregunta del público? creo que hemos sido por ahí tenemos algunas preguntas tenemos algunas preguntas la editorial piensa demandar a la señora Acuña a nivel internacional eso sería no 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 ciertamente no nosotros como editorial lo que queremos es simplemente dos cosas la primera es por supuesto estamos apelando queremos que no se siente un precedente nefasto para la libertad de prensa y de publicación en el Perú y lo que sí queremos es digamos alertar a la comunidad internacional de lo de aquello que está pasando en el Perú eso es lo que a nosotros nos interesa nosotros no creemos yo personalmente no creo en la en la criminalización de la labor periodística y creo que cuando eso ocurre tiene que ser denunciado a nivel nacional e internacional pero simplemente como una alerta como una alerta ahora la reacción de la comunidad internacional ha ido por delante de mis intenciones así que estamos bastante satisfechos con eso el libro está en formato digital y de estarlo en qué página se puede comprar el libro está en formato digital y se puede adquirir en cualquier plataforma Google Play en Amazon en cualquier plataforma de venta de libros electrónicos ahorita me dicen que se ha agotado la gente lo está buscando es librerías mañana mañana entra la reposición a librerías y el viernes se completa ese libro ese libro quema porque no ha sacado el mío el mío es en la primera edición o sea está más friecito porque ese libro ha quemado muy bien Abel ahora sí nos despedimos nos despedimos muchísimas gracias a Jerónimo Pimentel por la gentileza de atendernos en esta mañana muchas gracias muchas gracias Abel muchas gracias Rosa María muchas gracias conmigo será también Abel hasta mañana nos vemos nuevamente el día de mañana es a pensar más en Radio Santa Rosa hasta pronto sí te preguntaban a ti Rosa María por el libro donde te mencionan preguntan así ¿has pensado demandar por ahí por lo que te mencionas? no 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 yo les voy a explicar lo que yo creo de la acción de difamación ¿ya? a ver vamos a explicarlo ¿cuál es el objeto de una acción de difamación? restituir el honor de la persona ofendida ese es el objeto ¿no? si una persona que no tiene honor me insulta ¿qué le voy a demandar si no me puede restituir nada? ¿ah? ¿qué me va a restituir? plata yo no quiero ¿me va a restituir que me pida disculpas? no entonces ¿para qué lo voy a demandar? no es como demandar a Merino ¿se acuerdan que decía que yo me había vacunado clandestinamente con Vizcarra loquito ¿no? ¿qué vamos a hacer? el señor no está en sus cabales entonces bueno ahora no lo puedo demandar porque era congresista a partir de agosto del año de este año no del año pasado si lo podía demandar pero después ¿qué me va a restituir a mí el señor Merino? a ver ¿qué me va a restituir? tendría que tener honor no tiene pues porque es un mentiroso entonces ¿qué me va a restituir? nada o sea si yo denuncio a una persona por difamación es porque considero que esa persona es honorable se ha equivocado y exijo que restituya mi honor dañado pero a una persona que no tiene honor ¿qué cosa me va a restituir? esa es mi manera de ver la demanda por difamación por si acaso ¿ya? por eso yo no demando por difamación a nadie y a mí me han demandado algunas veces en una como conté hace poco justamente por los dichos de un tercero pucha que la gané en las tres instancias y el sujeto apelaba 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 hasta la suprema créanme le fue mal al hombre le fue mal en las tres instancias pero solita me defendía le fue mal le fue mal le fue mal en fin cosas que pasan muy bien gracias a Jerónimo por haber estado hasta el final escuchando no no es muy interesante lo que contaste muchas gracias muy bien nos vemos nos vemos y no se olviden el libro plata como cancha hemos decidido hacer la campaña y la vamos a hacer vamos a seguir leyendo yo les voy a leer todos los días algunas paginitas así especiales más bonitas hoy habíamos leído a la sarra pero mañana podemos leer más ya está y nos pasamos seis meses leyendo el libro puede ser ¿no? toda la mañana leemos una paginita del libro en seis meses de acá hasta que la superior falle ya lo leímos todos es bien bonito tiene unas cosas bien interesantes muy bien nos vemos nos vemos hasta mañana chao chao nos vemos chao hasta aquí a pensar más con rosa maría palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación sodón que nos vemos con chau chao 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 ¡Gracias!